Me pones en tensión, cuando bailas así, bailando mi arrebanda y ese movimiento me pone mal a mi Me pones en tensión, cuando bailas así, bailando mi arrebanda con tu movimiento no puedo resistir Mami tu me tienes en tensión, usuario a los ojos son, estoy sintiendo la presión de aquí hará velitación Tú eres una en un millón y más con ese colillón, de esas de televisión, el dinero es su ambición Toma rima, me combina, un delfina, la fórmula como pina, me sube la adrenalina, droga como anfetamina Purina pa' los pollitos, na' de chuler y besito, perejo es lo que yo quiero, te lo pongo, te lo quito Yo puro tu aguajito, bendito, inaudito, tú me tienes en tensión y quiero comerte chiquito Soy como my brother, que nunca compito, los ajitos, pues de sus gatitas yo soy el gatito Dale cuca a la que ya te encendía, le explotó un landón a esta aborrecía Se pone coqueta, no anda repetía, cuando pasa todas las dejamos el día y la pone a tu intención Me la explota como blon, con olla tosta cabrón y formamos el vacilón Yo te tequila con limón y aquí somos la presión, bebé Me pones en tensión Cuando bailas así Bailando mi arrebata y ese movimiento me pone mal a mí Me pones en tensión Cuando bailas así Bailando mi arrebata, con tu movimiento no puedo resistir Oye, el ticket de esta cabrón resalta ante las demás Prende fili fili sin semillas, bebé titi black Yo te tengo muchas ganas, sé que tú me tienes más Si el jevito tuyo viene, tengo una corta chipia y chiqui bla bla Déjeme un momento a capela, esa nena me tiene tensión Mal de la azotea, como blon patea, no es fea Y como satea se menea y los demás capean como chambonea Dúgalo, pene, lo pe, blanca, lo perco, sé Su truquito me lo sé, por eso ves que le gané Yo como te gomate la bebecita coroné En el challenge de tu booty yo gané Ella come y no le importa la gente Si le dices algo se ríe en tu cara Una diabla con carita de decente Los escupen muertos vivos y se los traga Cuando fuman dicen que rico se siente Más se siente rico cuando está en mi cama Fuma, fuma, fuma como una demente Sé que me pones mal Ay papi Cuando bailas así Bailando mi arrebata Y ese movimiento me pone mal a mí A mí Me pones en tensión Cuando bailas así Bailando mi arrebata Con tu movimiento no puedo resistir Ay papi Yo sigo que canto y las enamoras papi Dantiel Presentando el F21 DJ Styler Te llamo y yo te me mento Nosotros si tomo la presión papi Ustedes saben que Capelo Tú sabes Dantiel